Mami, dame eso, dame eso, ma El pentágono Mami, dame eso, dame eso, ma Mami, dame eso, dame eso, ma Mami, dame eso, dame eso, ma Dudo que tienes un queso pa Y va a bailarlo como cosa loca sola por la disco Esperando que algún macho se pegue y le dio un mordico En su baile hizo tu nuevo con los machos de Jariqo Yo le pago por la mía y no me voy por ese rico Y va bailando como cosa loca sola por la disco Esperando que algún macho se pegue y le dio un mordico En su baile hizo tu nuevo con los machos de Jariqo Yo le pago por la mía y no me voy por ese rico Mami, dame eso, dame eso, ma Solo un ratito, ma Mami, dame eso, dame eso, ma Dudo que tienes un queso pa Mami, dame eso, dame eso, ma Solo un ratito, ma Mami, dame eso, dame eso, ma Dudo que tienes un queso pa Dudo que te gusta, que te toque Mami, dame eso, mami Dime cuando quieres que te provoque, y dime cuando quieres que te choque, que te aroque, que te provoque. Cuando baila te enfoca, bebiendo mucho whisky a la roca, bailando en música suelto acá a roca, yo te toco, tú me tocas. Bien suelta como en bozano, no me venga a mí con esa labia boa, no te vamos por ni a gritar como loa, no estoy solo, tú estás sola. Mami dame eso, dame eso, solo un ratito más. Mami dame eso, dame eso, tú lo que tienes es un queso va. Mami dame eso, dame eso, soy un ratito más. Mami dame eso, dame eso, tú lo que tienes es un queso va. Donde es que te gusta que te toque, tu mamá mi y tú quieres que te provoque, y dime cuando quieres que te choque, que te aroque. Te provoque Joder que te gusta que te toque Mami tú quieres que te provoque Y dime cuando quieres que te choque Que te aloque Te provoque El pentágono papi Las potencias del género Y si tú no estás aquí Es porque no haces media loco Y lo próximo Marroneo con flow Mi disco Aguántame